o la chica y chicas del último 3 muy bien estamos en una vía para acá muchachos y esta vez nos encontramos en la serie de parásitos muchachos y empezamos desde el jamón y capítulo anterior muchachos episodio en el cual nos atacaron varios parásitos muchachos varios parásitos bastante bastante peligrosos que acabaron con nuestra vida múltiples veces además de crear al peligroso y poderoso parásito que es muchachos y ya tan solo soy peligroso así muchachos no me quiero imaginar en mi forma parásitos y en una de las más evolucionadas muchacha literalmente sería lo peor que le pasaría a este mundo muchachos nadie podría parar al que es para esto muchachos pero bueno empezamos desde el capítulo anterior muchachos episodio en el cual pues bueno nos convertimos en parásitos o nos convirtieron en parásitos mejor dicho muchachos estos bichos los ruptan muchos de los que son los encargados de repartir toda la infección parasitaria por todo el mundo si señores esos ruptan son unos pequeños bribones hay que acabar con ellos en cuanto los veamos si es que antes no acaban con nosotros y no hay que morirnos con la infección de bueno parasitaria muchachos que vendría a ser no estoy muy seguro cómo se llama en este instante se llamaba como ldc algunos muy seguro muchos pero en la enfermedad que me transmiten estos bichos al pegarme y por la cual pues me puedo convertir en un parásito bastante bastante peligroso muchas que lo que tengo entendido los parásitos que salen de los jugadores son bastante bastante peligrosos y bueno pueden llegar a ser bastantes estragos muchachos así que hay que tener cuidado con eso no vaya a ser que bueno nos intenten asesinar y logren asesinarnos estaba pensando en hacer un refugio pero no sé si hacer mi refugio por acá ustedes me han dicho que bueno más bien el pequeño eduardo me ha dicho de hacer mi refugio por acá pero no estoy muy seguro ahora que lo pienso mucho no estoy del todo seguro si hacer mi refugio por acá o de pronto salir a un algún otro lado o a intentar hacer un refugio de alguna manera bastante increíble muchachos tendría que mirar qué formas tengo para hacer mi refugio de hecho hice balas muchachos estas balas me han durado muchísimo estas balas me va a llevar el airchard muchachos porque ustedes se preguntarán por qué porque voy a salir de la cúpula sí señores voy a intentar salir de la cúpula a ver qué peligro se esconde pues el mundo exterior muchachos con cuidado no me partan las patas a ver qué peligro se esconde el mundo exterior muchachos y a ver qué recursos pues puedo recolectar los muchachos ok bajemos rápidamente por acá vale vamos a coger algunos arbolillos por acá será que con este arbolito y de moleste fuera abajo muchachos 15 radio 7 esto de radio 7 no sé muy bien qué será pero pues bueno y fuera abajo muchachos ni uy bueno esto puede ser un arma de doble filo se imaginan que sin querer pique mi casa muchachos sería lo peor que me pasaría bueno creo que no va a aplicar por acá cerca porque ahora literalmente ya no otra vez bloquea mucho esqueta que sin querer pique mi casa y no no quiero muchachos no quiero si se preguntan porque tengo todo mi cuerpo absolutamente reparado es porque antes de empezar parásitos muchachos iba a saltar al edificio porque estaba haciendo una prueba de sonido y pues me estrellé contra el suelo y me asesiné señores me estrellé contra el suelo y bueno no no salió esa contienda muchachones me ganó el piso no se los voy a mentir me ganó el pisillo y va a subir rápidamente mucho antes de que me asesine porque ya se me hizo de noche y bueno puede ser la oportunidad de que primero deje de llover y yo no veo un pepino y segundo muchachos pues que pueda salir de mi cópula muchachos que pueda salir de mi cópula pues seguro no bueno seguro entre comillas porque aún me pueden asesinar varios bichos pero pues puedo estar un poquito más seguro de lo que estaría en este mismo instante pero pero en cierro esto por acá que yo tengo el mezclador de sonido y no me deja ver cuánto llevo de grabación para un nuevo día muchachos ha salido siempre me caigo por acá muchachos es lamentable siempre carme por acá la hora que lo pienso la comida se me está gastando de una manera pero es comunal será tan o sea será común que se me gaste la comida tan rápido muchachos que realmente es demasiado muy muy rápido se me gasta la comida creo que por acá salida otra vez si no estoy mal por acá debía haber salió acá está por donde salí pues vamos a ver qué nos prepara el mundo mancraftiano el día de hoy no muchachos a ver si de pronto nos prepara un destino cruel y violento como el de un rupte tenga así de pronto nos depara un destino cruel y violento o de pronto no depara un día de riquezas y de muchos descubrimientos muchachos podría ir a otra cúpula ahora que lo pienso muchachos y creo que lo que va a ser en este mismo instante por ejemplo en esa casita que haya hoy en otra cúpula muchachos porque en investigar otras tierras lejanas pues de donde estoy ahora mismo uy este bicho supuestamente también se encarga de repartir la como la enfermedad parasitaria mucho así que hay que tener cuidado arena seca vale mayor esta arena seca esta arena seca no la puedo sacar más rápido con un pico a la puedo sacar un poquito más rápido con un pijito muchachos es que es para subir allá y tener una escalera pues por donde subir y por donde bajar y no estarme rompiendo las patas que pues bueno he visto muchachos y es evidente que nuestras piernas deben estar totalmente reparadas a la hora de correr muchachos pues me sirve bastante además estoy viendo que estas botas me dan bastante velocidad o no sé qué es lo que me da velocidad pero con esto le ganó un parásito o sea miren no no es la velocidad de minecraft y me van a decir o sea que me diga que la velocidad normal de minecraft no ha jugado este juguito de cubitos porque esa no es la velocidad de minecraft general mucho o sea la normal es bastante rápido este dicho más de lo común subir hasta acá que me toca muchachos de pronto me toque algo súper interesante como me tocó en el otro lado uy le bajo rápidamente por acá con un poquito más de piedra igual no me faltó mucho para llegar recuerden que esa siempre va a ser mi casita muchachos esa de allá esa de allá siempre va a ser mi casita acá yo solamente me meto pues para no sé investigar un poquito qué recursos tiene esta zona muchachos pues obviamente llevarme todos sus recursos listo por acá entremos a una nueva zona totalmente desconocida para mí muchachos es que hayan bichitos acá medio extraños puede que me asesinen lo cual no es muy bueno pero pues si no lo intento no coronar así es como que me baja los fps muchos muchachos miraré por qué me están bajando los fps uy sí es que sé que es por el shader muchachos pero pues es que no estaba tan mal optimizado las últimas veces me iba bastante bien ahora como que me está defraudando bueno es que esto ya empieza a ser un edificio enterrado de por sí ya no esta estructura se generó mal se podría decir entre comillas primero voy a investigar este edificio a ver qué nos toca muchos listo a ver vamos a ver qué nos toca por acá con cuidadito recuerden vampiros vampiro a murciélago vampiro que yo dije vampiro acaso esto tiene el vampiris muchachos acaso esto tenía un modo que yo no me enteré pero no 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 era un modo que yo no me había enterado sino que pues había leído mal pues hay un murciélago vampiro por ahí hay que tener cuidado porque me puede estar dando una paliza bastante buena y por acá arriba creo que no hay nada más si no estoy mal no no tiene cara de que haya pues bueno voy a investigar primero abajo del todo muchachos pues que está dicho baja demasiado rápido no baja como que muy lanzado lo cual puede ser un arma de doble filo para mí porque no quiero que me asesine si me traje antorchas no es bueno si me traje antorchas bueno me tocará con el dynamic likes muchachos porque no me traje pues muchas antorchas que me traje un suministro de antorchas limitado me puede acabar bastante rápido que parece que por acá acabé de ver un bicho bugling a vale un bugling y por acá no absolutamente nada vale subimos en esta casita confirmamos que no hay absolutamente nada porque bueno no me tocó nada vamos a pasar al siguiente edificio a ver si de pronto me tocó una noche como la que me tocó la vez pasada muchachos no se acuerdan de este increíble noche que me tocó muchachos a literalmente fue increíble fue un descubrimiento que nunca olvidar es mi existencia muchachos fue lo mejor que me pasó literal o sea con una noche muchachos ya corono bastante bastante terrenito o sea no tengo asegurada la vida con la noche pero si gran parte de la vida con la noche la tengo asegurada miren cómo baja este bicho muchachos muy rápido es que bajamos ha sido rápido a lanzadísimo lo cual me da bastante miedo bueno está todo bastante bien iluminado es como que sigue viviendo gente acá eso sí no me tocó absolutamente nada de pronto yunque ya lo tengo ni idea me lo llevo no sé si ya tengo un yunque pero me lo llevo pues eso no me gustó como son nada muchachos generalmente eso suena cuando ya se me olvidó cuando sonada esa vaina pero era un bicho mucho ser un bicho y pues no era bastante amigable ya saben que los bichos acá no son para nada para nada amigables de hecho por acá había un cofre muchachos perdón damos la vuelta de hecho estos bichos nunca se me ha generado de esqueletos es este muchachos que creo que los esqueletos están desactivados acá en un momento con en este cofre pero al menos sé que es una casita en la que me puede llegar a tocar algo porque tengo dos corazones extras ni me pregunten muchachos no tengo ni la menor idea epa bueno acá hay un zombis y yo qué tal señor zombis y yo cómo estás va a quitarte ese spawner que bueno me puede causar bastantes problemas a la larga brigón muere pues se tiene una espada muchachos hay que tener cuidado hay que tener cuidado y yo con estos bichos no hay que me asesinen fácilmente uy cuidado con los con las cucarachas estas tenga cucaracha bueno las cucarachas desaparecieron hoy no nos aparecieron está camufla esta cucaracha uy qué pasó ahí porque así es como que se me está la guiando no entiendo muy bien por qué muchachos pero se me está la guiando de maneras extrañas y curiosas la verdad no debería no debería eso sí un cuidadito con cautela no debería ser que sea algún zombis salvaje esto me lo llevo no sé si tengo bastante posiciones pero pues bueno es mejor estar seguro estar seguro seguro muchachos asegurarse que va a tener si o si es un fire charm para protección o esto me da protección contra el fuego muchachos y tengo el solero el establecísimo láser muchachos que es esto cuya cuya y este es gigante es que esta cosa muchas quita 10 corazones de hecho bueno no es ni tan lento sea me puede beneficiar bastante y esto que es el bóker fam como así puede invocar súbditos esto me puede servir muchísimo muchachos utilizar los poderes de lo bóker aunque ocurre posión y auto cure posión anguí de mejora efectos de bueno de de guiar muchachos y de veneno eso me interesa opa y de un char pues ni tan mal salir investigar muchachos eso sí bueno va a meter un mod de mochila gracias gracias que al pequeño eduardo no se le ocurrió meter un mod de mochila solamente que se encontrarán acá en minas super escondidas lo cual pues no me beneficia tanto si le soy sincero en pólvora me lo llevo la pólvora es esencial esta armadura de perro no me la voy a llevar por ahora muchachos saben que voy a guardar checkpoints de pronto en los puntos importantes way points crear way point down a vale ya sé cómo crear un way point entonces así y armadura lo armadura lo le pongo que esté desactivado listo porque no quiero pues que esté apareciendo ahí armadura lo va cada rato sino quiero más bien como mi pantallita limpia y cuando necesite el way point pues la activo ya nada no hay moros en la costa me llevo otra cosa de estas y muchachos este edificio me da la vida yo pensé que estos edificios no tenían nada pero estos edificios me dan la vida o me dan la vida me da 8 no muchachos que están viendo es que esto me da más cositas muchachos me da como radiación creo que me da velocidad y así pero es que esto me cubre muchísimo más bueno por ahora me bajar la de soldado y esto gear container no me diga que son lo que creo que son para muchachos ahora tengo un corazón extra sí señores creo que con el hair hair container creo que esto no es así se puede craftear de hecho pero no se puede craftear nada con el gear container así que si lo utilice bien lo utilice sabiamente de pronto no tengo un poquito de lana es que ya se está haciendo de noche quiero seguir investigando pues toda esta este edificio muchachos sé que la avaricia rompió el vaso el rompió el baño sé que la avaricia rompe el saco muchachos pero y puede ser bastante peligroso para mí pero es que ustedes están viendo el look que me ha tocado o sea es increíble look que me ha tocado hasta ahora ah bueno pero parece que ya investigue absolutamente todo esto por acá eso no tiene absolutamente nada a ver a ver si a bueno si me tocara por acá un aunque sea una ovejita muchachos yo estaría totalmente feliz porque ya podría pues tener una camita al menos un sleeping bad un saco de dormir muchachos y un saco de dormir si no me serviría para estas situaciones no lo va a negar con cuidadito voy a ver que me aparezca un zombie salvaje no zombie salvaje no hay moros en la costa o no parece que haya moros en la costa seguimos bajando escucho un zombie hay que tener cuidado hay que tener cuidado porque escucho un bribón por acá no sé dónde será pero es por acá muchachos no es fuera de acá muchachos no es dentro de esta zona con el dynamic lights hay un poquito bizarro no se los voy a negar pero pues es lo que hay muchachos acá creo que no hay nada allá de hecho vi un spawner en el otro lado de hecho de este ladito con cuidadillo con cuidadillo muchachos un cuidadillo que se me empiezan a generar acá muchos zombies y puede ser mi tumba esto en vez de ser mi salvación un cofre genial ven a ver que yo vi un spawner por acá te los juro que hay un spawner no estoy ciego no pues al parecer si estoy ciego a ver que es esto teleport julford a ver a ver creo que lo entendí creo que lo entendí eh botemos esto nos llevamos la pólvora me tocan como anillos esos son como anillos muchachos ah dice que me salva de la caída ah dice que me salva de una caída al vacío increíble increíble amazing porque tengo estos ligotes de cobre perdón es que me tapo la boca como para para que lucir impresionado la verdad si estoy impresionado pero pues no sé para efectos del vídeo supongo rod elevation esto dice telepórtate a tu enemigo o bueno a una entidad uff me da miedo eh ay what donde me fui ah me sube ah o sea me sube un escalón creo que es eso si me sube un bloque muchachos vale esto pues me puede servir bastante como reparo esto muchachos me interesaría a ver como reparo esta cosita si le pudiera poner rompibilidad reparación y si que reparación está complicado eh rod elevation me eleva muchachos básicamente es eso rod elevation a ver se hace con esto muchachos y bueno no es tan complicado de hacer o sea que se reparará con ojos de ender y puede estar complicado porque es que no se me generan endermans muchachos el problema es que no se generan endermans eh que más puedo botar por acá semillas de cacao me la llevo claro que ya es aunque en mi casa tengo cacao así que no problem voto esta espada de hierro no la necesito los palos me los llevo los puedo estar necesitando y vamos a bajar otro escalón muchachos hoy es día de exploración e investigación de dungeons bueno de dungeons entre muchas comillas no con cuidadito que no me aparezca nada por acá buenas tardes tengo un revólver de juguete hice como utilizarlo bueno más bien un revólver de oro edición limitada de juguete y sé como utilizarlo así que ni se me acerquen porque los enciendo los enciendo a plomo su merced ok por allá veo un pollito bastante inofensivo exageración total pero pues bueno si me asustó ok fuera bicho ahora pasamos para acá por aquí lentamente y suavemente perdón es que creo que un zancudo me está rondando y me quiere chupar la sangre muchachos por eso me quedo medio callado con cuidadillo buenas tardes como están como se encuentran tengo una mesa de crafteo una mesa de crafteo no sé no sé dónde le vi la mesa de crafteo a la pobre mesa de encantamientos pero pues bueno muchachos esto es increíble o sea ustedes están viendo la cantidad de cosas que me están tocando me estoy chetando el problema es que ya no puedo llevar nada esto para qué sirve prospector oh dice que que detectadores a ver terracota cian no es muy útil ¿no? o sea a ver cristal 2 cristal tintado de gris 1 dice que detectadores como tal no parece muy útil pero pues me lo voy a llevar y esto es de comsalife muchachos a ver comsalife ¿qué dice? bueno dice bueno la morición y cómo curarla ah bueno el libro se llama muerte y cómo curarla muchachos muerte de mentiras no sé es que youtube se pone bravo mmm uy sumo no pues es que esta será una uy será un hechizo de resurrección muchachos él puede volar atacar bloques atacar bloques dice o atacar con bloques protegerte mover tus ok parece que es un libro para resucitar muchachos para resucitar 2000 bueno si para resucitar a los que ya murieron muchachos bueno está bastante raro este libro no se los voy a mentir bastante curioso cuanto menos ok me llevo el oro y por acá tengo es que por acá me voy a dejar muchísimas cosas muchachos me voy a dejar pero un montón de cosas que no me quiero dejar este prospector la verdad si le estoy sincero no me sirve para absolutamente nada no quiero identificar el bloque que estoy viendo pues porque ya sé qué bloque estoy viendo uy y esto esto nunca me había tocado de esta manera muchachos es una nueva generación de de la parte de abajo de la ciudad pero pues bueno no apareció como tal nada uy no no eso es una mina muchachos ya minas yo no me meto ya las minas yo no me meto porque es el peligro que puede representar para mí meterme una vida no puedo bueno puede que no salga ileso de ese lugar muchachos y pues quiero obviamente seguir viviendo muchachos bueno he encontrado varios anillos o amuletos se podría decir por ejemplo uno me cura de bueno me da protección contra el fuego uno me da un antídoto contra el guider y contra el veneno otro me da bueno me salva de caer al vacío muchachos y el otro me permite volar el otro me permite volar o sea esto es una bendita locura muchachos esto es una locura y es que quiero seguir investigando a ver que me tocará más muchachos quiero seguir investigando a ver si de pronto es que esa casa también me falta por investigar muchachos obviamente debo dejar cosas muchachos porque ya llevo muchas cosas en mi inventario y como les digo puedo morir con todo esto muchachos y no llevarme absolutamente nada para la tumba ok ese ya lo cogí si ese cofre de allá supuestamente yo ya lo agarre pues creo que sí pero como por asegurar creo que sí pero como por asegurar vamos a echarle un vistazo ah si este ya lo mire ojalá no se me pase ningún zombie por acá es que esto por la noche muchachos ya empieza a ser tétrico este parásitos empieza a ser bastante tétrico porque me puedo encontrar con cositas no deseadas y puedo perder la existencia acá no absolutamente nada por acá bueno voy a revisar la otra casa rápidamente a ver si me encontrará algo muchachos me interesa me interesa hasta ahora me he encontrado bastantes cositas será que lo de volar me alcanza para llegar hasta mi casa muchachos es que me interesa guardar cosas porque es que si sigo investigando no voy a poder guardar absolutamente nada a ver subimos voy a subir muy lentamente eso sí y uno creo que no se gastaría mucho eso parece uy uy se gasta re rápido muchachos como que no se gasta ya mucho si se gasta re rápido se gasta re flash y si ven es que ya hay unos parásitos por ahí y la verdad prefiero saltarme estos parásitos y utilizar los artilugios que tengo ahorita mismo para escapar de este lugar será que pasó porque se me desactivó la cosa esta de volar bueno se me desactiva por ratos no sé muy bien porque vámonos vámonos de acá muchachones no creo que sea muy buena idea pasar esto por la noche si les soy sincero uy no creo que sea muy buena idea pasar esto por la noche así que creo que volaré uy no muchachos que cantidad de zombies uy por allá ya me están dando plumo muchachos voy a volver rápidamente hasta mi casa creo que puedo subir por arribita muchachos así que iré por ahí voy a extrañar esta cosa muchachos no se podrá reparar de alguna manera air charm a ver cómo se hace esto del air charm muchachos que me interesa hacerlo air air lo separo charm esta vaina se hace con un diamante verruga del nether y con un bloque de huesos epa pues no es tan complicado si les soy sincero por el beneficio de volar no es tan complicado y con que lo puedo reparar con huesos o alguna vaina así según yo estaba roto por acá arriba muchachos entonces puedo descender pues fácilmente por acá acá puedo descender por allí de pronto para guardar cositas muchachos que pues bueno he conseguido cositas interesantongas ah bueno saben para qué me puede servir este bastón de elevación muchachos para escapar sé que bueno escapar es un destino no de los verdaderos luchadores uy no porque ya me apareció un undertaker por acá a ver si le puedo tomar una miniatura su merced estás vio uff uff uy bueno menos me han todo la capacidad de volar así le puedo tomar una fotico listo ahí está ahí estás brigón quedarás para mi miniatura bueno los otros se estorban si te soy sincero fuera ahí está epa los otros estorban bastante uy ese no me había aparecido nunca si le soy sincero a ver brion esa vaina muy bien es bastante fotogénico bastante listo ok vámonos de acá muchachos dejemos de gastar esto ya al menos tomé la miniatura lo cual me gusta vamos a eliminar estos bichos eso sí fuera fuera aunque creo que debería eliminar este bicho primero esperen a ver elimino este bicho primero de la faz de la existencia ahí está listo bastante fácil bastante fácil this is my yard esta es mi yarda ah ya se hizo de día increíble ya se hizo de día muchachos esperen todo cuidado que me puedan dar rompiendo las patas si no quiero asignar a esos zombies que están allá abajo por ejemplo este de acá uy no le di a ver si los puedo asesinar este listo fuera y fuera ahí está ok se me hizo ver que salió un bicho raro de él creo que no y quiero pensar que no vale no utilizar el este de volar porque tengo para bajar por acá estos bichitos me dieron cosita interesantongas y puede que el grandote este también por eso fue que bajé epa creo que esto me lo dio el grandote esperen a ver esto jifas uy no no quería hacer esto jifas del fish undead rising jifas si es así no con h si jifas para que servirá esto de jifas muchachos ah son bien afectados lo suelta esto no no me lo dio el grandote no creo que el grandote por si no me dio nada bastante decepcionante la verdad que no me haya dado absolutamente nada pero pues bueno lo único que sé es que puedo volar muchachos puedo controlar los mismísimos elementos a mi favor y puedo volar esto está increíble muchachos quien dijo que esto iba a ser difícil alguien dijo que esto iba a ser difícil es que no los escucho muchachos nada mentira dejemos esto el vacío por acá no creo que me manden pal vacío si les soy sincero esta esmeralda la vamos a dejar por acá luego vamos a mirar si ustedes me aconsejan quedármela o si es más buena la que tengo actualmente vamos a dejar esto más allá de la esmeralda pólvora puedo hacer más munición muchachos el lingote de hierro me lo llevo el yunke lo dejo soporte para pociones lo dejo el iridium lo dejo el hilo saben con el hilo de pronto que podría hacer es que necesito necesito hacer lana muchachos o de pronto saben yo tengo una ovejita muchachos por acá abajito donde está mi ovejita mi ovejita debería estar por acá pero voy por mi ovejita muchachos la voy a buscar a ver si no la han infectado creería que no pero pues sin embargo hay que mirar estar seguros de mi pobre ovejita que la tengo hace rato por ahí como medio botada asesinar zombies me da pólvora me interesa muchachos yo ya investigué toda mi ciudad no estoy muy seguro de si ya investigué toda mi ciudad muchachos creo que me tengo que poner a investigar mi ciudad no estoy muy seguro si ya la investigué ovejito ovejita donde estás estos bichos siguen ahí muchas siguen ahí encaramados desde que apareció la horda pero pues como la horda nunca me pude hacer nunca me pude hacer nada como tal pues bueno de hecho me voy a llevar este cerdito y capturado cerdito esperenme quito esto de la mano que si no no me deja coger el pobre cerdito cerdito no te vayas no te vayas cerdito ahí está no eso no lo quería agarrar epa cerdito vámonos 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 pequeño bribón no me da lentitud ni nada ah pero no me deja abrir el inventario voy a ir donde la ovejita la ovejita está por allá ya me acordé dónde está muchachos estaba exactamente por esta zona si no estoy mal pasando esto por derechito para allá o no no pues no hay un cerdito en mis manos por favor solo quiero saber dónde está mi oveja pues mi ovejita no estaba por acá tal parece no ya me empecé a romper las patas muchachos y por acá no hay salida un radio y centellas bueno de por sí si hay salida pero me tocaró una vuelta increíble se me está laggeando rarísimo qué está pasando muchachos yo no según no según yo yo tengo descargado el curseforge en el disco pues sólido en el ssd ah véalo acá acá está mi ovejita muchachones mi ovejita está totalmente camuflada hola te traigo un amiguito pequeña ovejita listo dame 3 de lana me dio solo uno que tacañas por dios se me hizo ver una oveja creo que ya estoy soñando con ovejas de pronto saben qué podríamos hacer en este capítulo misión buscar ovejas muchachos me interesa bastante conseguir alguna ovejita muchachos y traerla para acá y pues ya que me la puedo traer volando pues habría que intentarlo a ver qué onda no voy a volar no voy a gastarlo de volar por ahora muchachos puede ser bastante útil en un futuro así que no lo voy a gastar está lloviendo se la pasa lloviendo acá muchachos es una falta de respeto no puedo salir bueno de hecho sí puedo salir a investigar pero se aumentan las probabilidades de perder la vida en el intento de la investigación muchachos así que pues sí voy a salir a investigar muchachos que somos ah no jugué mal se acabó bastante rápido no sé se acabó demasiado rápido muchachos ya llevamos media hora acá vea pues no estuvo entretenido bueno de hecho es que esto lo quiero probar que con ganas de probar esta cosa de leo que era muchachos que con ganas de probar esta cosa de leo que ver a ver si lo probo con este bicho que me encontré acá abajo que vi uno de estos bichos como medio bizarros acá abajito a ver señor bichito si dejas probar esta herramienta en ti sería la persona más feliz de toda la existencia y del mundo hola bribón ¿cómo estás? me da lo que tú no sabes es que tengo esto bueno pues ahí está a ver si le puedo pegar con esta vaina alejo epa muere bribón muere entre terrible sufrimiento ahí está no se me acerque epa uy bueno lo utilizamos de nuevo un poquito más abajo no esos bichos ya no les doy ni a palo muere muere y muere uy uy que si me pegas a la paja ok muchachos pero bueno yo creo que esto sería absolutamente todo por el video muchachos de verdad espero que les ayude a esta muchachos que hayan divertido lo hayan disfrutado muchachos y sobre todo si han like suscríben y comparten si agradece absolutamente de todo corazón muchachos activen la campanita para que no pierdan absolutamente ninguno de los videos que suben al canal muchachos y bueno esto sería totalmente todo por el video muchachos besos abrazos y nos vemos con mi super varita muchachos de lebo nos vemos muchachos en un próximo capítulo si han ah si ya hice si han like y suscríben y comparten se agradece de todo corazón verdad bueno muchas veces se lo recuerdo entonces también todo por el video muchachos besos abrazos y nos vemos en el siguiente video muchachos hasta el próximo adiós chau